Por tercer día consecutivo, las autoridades neerlandesas continuaron el viernes tratando de apagar un incendio en un carguero con cientos de coches eléctricos a bordo, para evitar una posible catástrofe ecológica frente a sus costas. La compañía de transporte K-Line, que fletaba el Fremantle Highway, informó el viernes a la France-Presse, que a bordo se encontraban 3.783 coches nuevos, de los cuales 498 son eléctricos. La causa del incendio aún no se hizo pública. Según el dueño del navío, el grupo japonés Shoei Kisenkaisha, citado por una radio neerlandesa, uno de los 25 autos eléctricos que transportaba el carguero podría haber provocado el fuego, que comenzó el miércoles en la madrugada. El buque accidentado, que ahora se encuentra a 17 kilómetros al norte de la isla de Tercelling, sigue conectado a un remolcador con el fin de mantener su posición, según dijeron los guardacostas el viernes en un comunicado. Otras cuatro lanchas de rescate también se encuentran en el lugar, y un avión de las autoridades sobrevuela la zona para tomar imágenes. El Fremantle Highway, comandera panameña, cuya tripulación es de India, se dirigía hacia el oeste, y es un carguero de 18.500 toneladas, que partió de un puerto alemán para llegar a Egipto, antes de retomar su ruta hacia Singapur, su destino final.